Vamos arriba, lucha del puente, el 329 ¿Qué peso es el cero? Ahí están viendo, genial Por supuesto yo voy a copilar Como siempre A ver cuánto tiene el puente Qué filmación Me contrató Pedemonte para ir con él para allá, canal 12 Sí Esta no creo que la haya hecho nadie esta filmación Tengo que ir por acá en internet Y puente, y puente, y más puente Arriba Ya van 12 días que escuchamos la radio y seguimos por arriba del puente ¿A qué rumbo? Sí, será largo, ¿eh? Un kilómetro Un kilómetro, vamos arriba Para mí tiene dos y pico Un minuto 25, vamos arriba del puente Vamos a cuánto, capitán Un kilómetro A 53 kilómetros por hora A seguir, sí, sí Ahí vamos Con razón a pescar, llegamos cansados Y los kilómetros, te lo dije ahí después, ¿sí? ¿Un kilómetro cuánto? Ahí marcó el kilómetro Seguimos Dos minutos arriba del puente A 95 metros de altura sobre el nido del mar Tomada ¿Un kilómetro cuánto? ¿Te dije pirámide? Sí Hasta acá llegamos ¿Un kilómetro? Dos kilómetros Vamos a hacer un kilómetro Tenemos un guacho calculador acá que avista a dos kilómetros y medio ¿Está linda está acá? Sí Ahí se saca Ahí, ahí se saca Sí, ya veo acá la placa de Chetulau No, a ver, dale suave Acá ya terminó Esta no dice nada, ¿no? No Vamos a mirar la otra Tenemos otra Esta no dice nada, claro Y somos del 94 hasta ahora Somos del sexto que pasamos Sesto más que pasamos